Quiero invitarlos a participar de esta campaña del Archivo General de la Nación para que puedan llevar los documentos sobre la historia de su familia, la historia de una institución, documentos que puedan contarnos sobre la historia de nuestro país. Estos documentos pueden llevarlos al Archivo General de la Nación para que sean digitalizados, preservados, o pueden donarlos, o en realidad pueden dejarlos para que se haga una digitalización de los mismos y luego les serán devueltos. La idea es participar activamente de esta campaña Cuidemos la Historia. Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.